Nació el amor Y en la disco bailábamos Y comprendí que hidró el amor a nuestras vidas Nace el amor y mi corazón así la dio Nació el amor, nació el amor en nuestras vidas Y así empezó un bello amor que nos unió Un beso y un beso dio luz y color La disco de culpable fue de aquel querer Que entre humo y luz te hizo llegar a ti querida Nació el amor, nació el amor Y en nuestras vidas la ilusión se concretó En nuestras vidas Baila, baila, goza Música Baila, 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 goza Y así empezó un bello amor que nos unió Música 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 Música